El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. El luchador alemán ha perdido un luchador alemán ha perdido un luchador alemán. El luchador alemán ha perdido un arma, va corriendo a recuperarla. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Se ven mató Metaida! Un plan unfair ¡Gracias! 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 Todavía no ha caído nadie. Vemos que el luchador de Luxemburgo ha perdido su arma y debe ir a por otra. ¡Cállate! ¡Cállate! Alejandro Calleja, de España, ha tumbado el luchador de Luxemburgo. ¡Arma perdida! ¡Arma perdida! ¡Luchador de Luxemburgo ha perdido el arma y va corriendo a recuperarla! ¡ CATALLANTE! ¡Oh! ¡Ha luchado sin tener que luchar! ¡Uh! Ya hay varios componentes de ambos equipos en el suelo La batalla está en su punto álgido, en su punto crítico Uno no se puede distraer pegando a alguien porque te pueden pegar por detrás Hay que tener ojos en la duda de un caso que no tiene mujer Es muy difícil, hay que estar todo detrás pegándose más Ahora el combate está concentrado en las dos bandas Resiste un guerrero luso Ha caído Mauricio después de un combate épico contra dos guerreros De la expresión contraria, tenemos el tambor plagado de cadáveres Mientras en la banda pueblo, el español sigue luchando contra un alemán Podemos dar al Marshall indicando al luchador que se baje, como no quería se lo había indicado a palazos Y Mariano Fuertes, desde Barcelona, ha resuelto el combate Tenemos que estar resuelto, no parece que no Queda de pie, luchador brasileño, luchador canadiense y el luchador español Vemos que todavía queda un luchador en pie Pues son dos contra dos Una torre alemana Cuando un luchador es derribado, cuando un luchador es derribado mediante una acción ilegal Los Marshall le ponen en pie Por tanto, ahora mismo tenemos al luchador alemán Y uno canadiense contra un luchador español y uno brasileño Vamos a Mariano Vamos a ver cómo se resuelve todo esto Creo que el luchador brasileño creo que es Fabio Y díganos, Marshall, que no se deben agarrar a la valla ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Alibar! ¡Vamos, Toro Guerrero! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Todo se está resolviendo aquí, junto a la fuerza de la coralla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí también queremos que la espera por supermercada América! ¡Que comience el combate! Allá van las convenciones El blanco De la grada pueblo ya está en combate ¡Caen! 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 ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡El dios es uno! ¡Todos están resolviendo aquí junto a la puerta de la muralla! ¡Suscríbete al canal!